Tiene un bolsillo esta Uuua, que rico Uuua, que rico Uuua, que rico Ok, ¿no tienes hora? No, no tengo No, pero aquí no tengo Por ahí tengo el pati Yo por ahí tengo el pati Con un pati Con un pati Con un pati Con un pati No, no, no No, no, no Oh, no, así no era la cena, wevón Oh No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ayuda Hola amigos de Facebook Idiot Tu Quiero hacer una denuncia pública Ya que Hace unos ratos Estaba haciendo un video para ustedes Un video así cómico de un robo Pero supuestamente era de Cómico, pues No era de verdad Y a las finales Me salieron robando de verdad Ellos son mis amigos, ¿no? Pero No sé, ¿qué pasó? Me robaron, peón Y No sé, peón Acá voy a estar poniendo sus fotos de los dos Para ver si Lo llegan a ver Para que me dolen mis cosas, peón Porque me han robado, peón No, en serio, me han robado Me han robado mi celular Amigos, antes de que me vaya No se olviden de darle me gusta Porque me encanta cuando Bueno, eso es de Mox, ¿no? No, este Darle like Y compartir el video, por favor Para seguir haciendo más videos Y no se olviden de suscribirse a mi canal Porque ahí estaré subiendo todos mis videos Que desde hoy Tengo mi canal, recién me he creado Por favor, no olviden de suscribirse Y darle click en la campanita Para que le llegue la notificación Cuando llegue a hacer un video nuevo Eso es todo Bye